¡Suscríbete al canal! ¡Esta es la Party Yoshi! ¡Vamos a pasarlo pipa! ¡Esta es la Party Yoshi! ¡NOW! ¡Vamos a pasarlo pipa! ¡Esta es la Party Yoshi! ¡NOW! ¡Vamos a pasarlo pipa! ¡Esta es la Party Yoshi! ¡NOW! ¡Hola, muy buenas! ¡Bienvenidos a Mark y Luigi! ¡Por fin! Y bienvenidos a este noveno capítulo de Yoshi's Island, ¿vale? ¡Vamos ya camino! ¡Vamos por la mitad ya del mundo 3! ¡Ya he cambiado la música! ¡Ya mola más! Y a medida que vayamos avanzando, mola más. Y bueno, ya por lo que vemos, estamos en la jungla. La jungla que... Que tengo malos recuerdos de ella. Ahora, por cierto, ahora cuando acabemos el... El vídeo. Cuando acabemos los dos niveles, veremos una cosita. Que es que me pasé el... El nivel 2-7, que es el que... El que vamos, el que me dejé vacío. Pero pasó una cosa porque yo lo estaba grabando, ¿vale? Pero me falló la grabación porque no tenía espacio en el disco. ¡Maldita sea! Y no tengo huevos ahora. Vale, ven aquí, monos. Eso creo que era una flor. Sí, eso era una flor. Vale, ven estrellitas. Nos vienen bien, nos vienen bien las estrellitas. Y bueno, sigo con el ángulo de cámara porque... No sé, me gusta más. Lo he estado viendo y tal, y me gusta como queda. Luego, si no os gusta a vosotros, ya lo volveré a poner como antes. Mono, hola. Vale. Perfecto. Vale. Flor para nosotros. Una flor. Ven aquí, anda. No, mierda. Yo quería eso también. No. Ven aquí, mono. Mono asqueroso. Vale, ven aquí. Cómo odio a estos monos, eh. Siempre os he odiado y siempre os odiaré. Vale, bien. Una moneda roja. Una moneda roja que buena es. Tenemos que seguir haciéndolo todo al 100%. Lo del nivel 2-7 nos cuenta porque ya está hecho al 100%. Vale. O sea, no lo contaremos. Es una mancha en el historial. Mmm. Vamos bien. Que yo sepa, vamos bien. Mmm. Por si acaso. Yo nunca me fío de este juego yo. Puede haber sacos ocultos por ahí. Ya lo sabemos. O sea. Yoshi. Los juegos de Yoshi son muy drogas a veces. Y bueno, vamos a ver. Monitos por aquí. Ven aquí, ven aquí, mono. Vale. Y aquí uno con bomba. Le explota en la cabeza. Yo creo que le ha matado más la explosión. La explosión. Que no sé ni hablar. La explosión más que otra cosa. Y las sandías. Ojo. Mira, mira las sandías. Ha desaparecido. Ahora estoy indignado. Voy a cargar esta madera o lo que sea eso. En fin. Vamos a ello. Vamos a ello. No me quiero dejar nada porque esto siempre que hay fondo me da que hay cosas escondidas. Mira, mira, mira. Tiene que haber cosas. Tiene que haber cosas. Tiene que haber cosas. Ven aquí, ven aquí. Anda. Muere, mono. Muérete. Muérete, hombre. Pobrecito. Ahora me da pena. Ahora me da pena, pobrecico. Eh. Bueno, esta estrellita no nos hará falta. Uh. Mira. Hay algo por ahí abajo. Eh. Vale. Ajá. Míralo. 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 Míralo como si había algo. Y por aquí abajo no hay más. Vale. Ok, ok, ok. Mierda. Fale. Bueno, ahora nos vemos. Bueno, ya estoy aquí. A ver si no sabe bien el salto ahora. Vale, bien. Ahora sí. Como mola. Oh, oh. Cabrón. Mierda. Qué malo soy. Vale. Vale, muchas vidas, muchas vidas. Eso es bueno. Eso es bueno. Mierda. Pensaba en estado... Espérate, un segundo. Bueno, gente. Ya estamos aquí. Eh. Perdonad la interrupción. Es que pensaba que me había llegado el móvil. Vale. Maldito móvil. No me deja en paz. Nunca. Y no, no me había llegado a nada. Bueno, nos hemos quedado con... Nos han dado chubidas, eh. No está mal. Bueno, va. Vamos a ver. Seguimos aquí cogiendo mierda. Bueno, mierda no. Vale. Sí. Popó. Popó. Vamos a ser finos hablando. Joder. En serio. Tengo un gato aquí encordiendo ahora. Joder. Está cerrada la ventana. Está cerrada la ventana, bicho. Oh. Qué gato más pesados, eh. Y seguramente me va a mover la cámara otra vez. Un segundo. Bueno, pues ya estamos aquí, gente. Vamos a seguir tras esta interrupción. De gatos. Madre mía. Que quería salir el gato a la ventana, ¿vale? Y... Ahora, espérate. Que me estoy liando. Jajaja. Quería salir el gato a la ventana y me estaba... Maldita sandía de las narices. Eh. No. Que parece metralleta eso. Parece una puta metralleta. Toma. Toma. Toma tu medicina, hijo de puta. No, no, no. Ahora no vas a huir. Tenemos aquí estrellitas y monedas que nos sobraban estrellitas, ¿vale? Vale. Muere. ¡Pum! Me he cargado tu raíz, hija de puta. Cabronaza. Estoy muy mal hablado yo hoy. Lo siento mucho. Perdóname, aunque es mi tradición ser un mal hablado. Pues... A ver, va, 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 va. Va, va, va. Joder. No te tires, mono. Malditos monos, tío. Cómo los odio. Eh. Mira, mira. Mierda. Jejeje. Bueno, me da igual. Ay, que pensaba que se podía subir por la liana. Me da el día a los monos estos. Jeje. Vale, vale. Venga, va. Y aquí tiene que haber unas estrellitas, seguro. No, pues una flor, mira. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Vale, no hay nada por aquí. Bueno, hay moneditas, pero... Pero, wey, me esperaba algo más. Para lo que... Esto me pasa por mirar a cámara. Esto me pasa por mirar a cámara. Fe. La cara así de... Mierda. Jeje. Toma. Nooo. Cabrones de mierda, monos estos. Mira, yo soy a propulsión. Se propulsa con sandías. Jeje. Jeje. Ven aquí, anda. No. A mí me la sudas tus monos. Ven aquí. He escuchado una moneda roja. No sé... No sé por qué he escuchado una moneda roja. No... No... O la... Una moneda roja. ¿Por qué? No... No tiene sentido. Joder, aquí, aquí, aquí algo me va a dar. No... Mierda. Mierda. Jajajaja. Mierda. Pues... Ahora nos vemos. Bueno, pues gente, estamos más o menos aquí, ¿vale? Donde nos habíamos quedado. Más o menos era por aquí. Era aquí. Era aquí, pero bueno. A ver si ahora no muero de una forma tan absurda. A ver si no muero directamente. Malditos monos. Se llaman troncubis, para que lo sepáis. Malditos monos de mierda. Me cago en el mono este. Joder, qué asco de monos. Es que estoy seguro que me voy a dejar algo. Es que estoy seguro. ¿Cómo vamos? ¿Tengo alguna estrella? Es por si acaso. Vale, no tengo nada. Muy mal. Mierda. No, no. Tanto no. Mono de los huevos. Muérete, hijo de puta. Qué asco de mono, ¿eh? Por favor. No me lo puedo cargar. Hijos de puta. Hijos de mona. Malditos cabrones. Madre mía. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Es que veo que no voy a llegar por las estrellas. No voy a llegar por las estrellas. Seguro. ¡Ay! Malditos monos de mierda. Espero que haya algún... Aunque son seis. Cago en la puta. No llego. ¡Ay! Por las estrellas de mierda. Oh, espera. Espérate. Podría ser. Sí, yo creo que sí. Espera. Espero que sí. Es una mierda. Es una mierda. ¡Ugh! Necesito más. Necesito más. Aquí hay otra. Tengo otro Pou, creo. Un sitio con monos, ¿eh? Un sitio con monos. Necesitamos. Pues ven aquí. Ven aquí, monos. No, no, no. No te preocupes. Oh, con cuatro. Hay cuatro. Pero necesito cinco. Hay cinco ahí. Va, espera. Necesito más. Necesito más monos. Ahí, ahí. Pero no tengo a Pou. En serio. Ay, qué pena. Aquí no ha pasado nada. Lo contaremos como cien por cien. Una rabia, señores. No haber llegado por las estrellas. Es igual. Bueno, ya me lo pasé fuera de cámara. Es como el 2-7. Me lo pasé fuera de cámara. Pero qué rabia, tío. Qué rabia. Que no haya sacos de estrellas. ¡Hostia! Qué rabia. Pero bueno, ya se nota que va aumentando la dificultad, ¿eh? En fin. En fin. No pasa nada, señores. 3-2. Y... El ritmo de ajúmula. Así que vamos a ver el ritmo de ajúmula. Creo que este nivel lo guardo mucho asco. No sé por qué. Ah, sí, sí. Ya me acuerdo. Este. Guay. Ahora lo veis. Mola, mola, mola. Perdón por ese estornudo. Y gracias a todos por estar tratándome Jesús desde vuestras casas. Es que es el que os estoy viendo. Me cago en... No, me la juego. Es que aquí hay algo fijo. Me da igual. Como tengo 10 estrellas, no me importa. Pero... No hay nada. Bien. Todo correcto, Mark y Louis. Como siempre, faileando y perdiendo el tiempo. Qué novedad. Vamos a ver. Bien. Inflones, inflones, inflones. Y luego... Inflones y más inflones. Ahí me pica la oreja. No, 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 no. Dejadme pasar. Me cago en... Y aquí es por lo que he tenido que reiniciar el nivel antes. No, otra vez. Otra vez se me ha ido. La voy a coger ahora sí o sí. Como que me llamo Mark y Luigi. Bueno, me llamo Mark, pero... Ya sabéis. Esa, esa, esa es. Casi la vuelvo a perder. Mierda. Casi la vuelvo a perder, tío. ¿Y aquí qué hay? Aquí estrellitas, ¿verdad? No, pues una llave. No me lo esperaba. No esperaba que hubiese una llave. Y aquí nos ponen esto porque... No sé por qué. No tiene sentido. Y aquí sí estrellas. No, 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 no. No te caigas aún. Tiene que haber cinco. Vale. Yo creo que voy bien. Si no voy bien, mal asunto. Hostia, vale. No me lo esperaba. Puchi. Bueno, va. Vamos a ver qué nos espera aquí. Submarino. Chanchanchancho. Uy, perdón, que me miró los gases. Y qué raro. No hay nada. ¿De qué nos servirá esto? Qué cosas. Qué cosas, señores. Yo sé que por aquí son los tramposos. Merda. 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 Dios. Mostepi. Mostepi. Merda. Merda. Que se me han perdido todos los huevos ya. Maldición. Vamos a por huevos. Oh, lo he conseguido. Milagro. 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 No. Se me ha caído una estrella por el vacío. Joder. Joder. Estas son las injusticias de Yoshi's Island. ¿Vale? Vale. Vale. Perfecto. Y ahora sube, 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 sube. Vale. Perfecto. Perfecto. Vale. Ven aquí. Muy bien. Muy bien. Yoshi. Te quiero, Yoshi. Bien, bien, bien. Esta vez no nos vamos a dejar el 100%. Os lo digo yo. Y ahora seguro que es cuando pierdo el nivel. Cuando me mata este Shaigai. Es que estoy seguro. Había dos. Unas son estrellas y la otra es la escalera. Ah, no. Pues la otra era la flor. Bien. Es una flor. De lujo. Vale, bien. No hay nada por ahí arriba. Ya lo hemos cogido lo que había. Tiene que haber algo ahí. Es que estoy seguro. Es que estoy seguro de que tiene que haber algo. No, no creo que haya nada. Es demasiado difícil. Y si hay algo, lo siento mucho. Aquí sí que hay algo, ¿veis? Ahora vais a ver lo que hay por aquí. O sea, una sorpresa hilarante. Hilarante, ya veis cómo hablo. It's an hilarious surprise. ¿Dónde era? ¿Era cogiendo las cosas estas? Sí, creo que sí. Ahí está. Madre mía. Aquí, aquí, aquí es donde ya hay cosas escondidas detrás de los árboles. Y, bien. Pensaba que no había en este nivel. Bien. Lo que pasa es que me da miedo dejarme algo. Vale. Nada. Nada. Y. Y nada. Vale, pues así que. Bien. Me esperaba. Me esperaba que no hubiera en este nivel. Así que. La zona. Que la locura. Esto va a ser una locura muy gorda. Madre mía. No me sé ni los botones. No me sé ni los botones. No me sé ni los botones. Bandit me va a ganar. Es un cabronazo. Me vuelve a tirar la bola. Vale. Otra vez la misma combinación. Madre mía. Explota ya el globo de las narices. Bien. He conseguido darle a los botones que son. Y vuelta a la normalidad, gente. Ya hemos vuelto a la normalidad. Tras la zona de la locura. Vale. Vamos bien, eh. Me parece. Vamos bien, me parece a mí. Vale. Bien. Y ahí está la flor. Un poco escondida, eh. Hostia. Hostia. Hijos de puta, tío. Pensaba... No me jodas, tío. Ah, hostia. No se me había ocurrido hacer antes lo de... Lo de... ¿Otra vez por una estrella? No me lo creo, tío. No me lo creo. Esto ya no es creíble. Esto ya no es creíble, macho. ¿Otra vez por una estrella? Quieres a tomar por culo. No, no. Por dos no. Por dos no. Que sea por una. Espera. Ahora volvemos, gente. Vale, gente. Ahora vais a ver cómo estoy consiguiendo las estrellitas. Es un milagro. Bien. No, 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 no. Fail. Fail de los gordos, tío. Fail de los gordos ahí, eh. Madre mía. Espérate. ¡Otra vez! Que me ha asustado y todo. Joder. Bueno, pues ahora os seguiremos viendo, ¿vale? Cuando estemos otra vez cerca de conseguirlo. Que soy un manco y os lo enseño y pierdo. O sea... Ahí está. Ahí está. Tenemos el 100%. Turn down for what? Turn down for what? Que no nos mate este hijo de... ¡Vamooos! ¡Sí! ¡Vamooos! ¡Toma! Y vos... ¡Sí! ¡Vamos! Vamos, que yo creía que no me salía. Vamos. Ahí. Sí, señor. Sí, señor. Na, 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 na. Toma, 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 toma. Madre mía. 100% ahí. Que nos comemos con patatas fritas, hombre. ¡Bien! Y ahora, os voy a enseñar, ¿vale? Cómo me pasé el 2-7 al 100%. Y os podría enseñar también dónde quedaba la flor, ¿vale? Pero bueno, ya lo visteis en el otro vídeo. Os lo enseñaré. Os lo enseñé ahí. Y bueno, yo creo que es suficiente por hoy. Me pasaré ahora el 3-1 fuera de cámara. Y bueno, así queda la cosa. Hemos fallado al 100% otra vez. Lo siento a los que estéis esperando todo 100%. Pero ha sido por culpa de las estrellitas. No ha sido culpa mía. Y bueno, gente. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Dadle un me gusta enorme si te ha gustado. Compártelo por todas las redes sociales. Y recuerda siempre, dislike a Mark. Dislike a Mark es la clave, ¿vale? Y bueno, nada más, gente. Os quiero a los de Dislike a Mark. A todos un abrazo enorme que os mando. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Dew! 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 El mar se ha vuelto de fuera, el mar se ha vuelto de fuera, el mar se ha tocado los huevos y nos sobran un pie. El mar se ha vuelto de fuera, 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 el mar se ha vuelto de